Y ciudadanos de nacionalidad venezolana apoyan y reconocen el valor que han tenido los militares venezolanos que han desertado de su país. Esperan que el régimen de Nicolás Maduro se caiga muy pronto. Una mujer de nacionalidad venezolana, con lágrimas en sus ojos, apoyó a los militares venezolanos que han desertado de su país. Dice que son hombres y mujeres muy fuertes y valientes para tomar esta decisión. Una alegría inmensa ver que por fin están reaccionando y que estamos padeciendo por culpa de ese gobierno. Pero somos felices al ver que un teniente coronel, un teniente de segunda se levante sobre ese pueblo y que la mayoría de allá saben que estamos padeciendo y lo van a ir haciendo poco a poco. Pero ¿sabes qué? Orgullosa me siento de ese muchacho. Y de lo que se han entregado por los puentes y lo que están haciendo la lucha. Y vamos a seguir adelante y vamos a regresar a nuestro país con la cara en alto. Y le doy gracias a Colombia por haberme ayudado un año aquí. Y seguiré aquí hasta que esa gente se vaya y lo logremos todo. La mujer de nacionalidad venezolana le envió un mensaje de fortaleza a todos los venezolanos que se han quedado en su país. Tengamos fuerza, fuerza para seguir luchando contra ese régimen. Ya pronto vamos a salir de él. Y vamos a salir de toda esa pesadilla. El gobierno de Nicolás Maduro no deja ingresar las ayudas humanitarias porque se siente perdido y que respalda al presidente y terino Juan Guaidó. No quieren dejarla ingresar porque saben que están perdidos. Saben que ya Guaidó las lleva de ganar. El pueblo lo eligió a él en un cobrido abierto. El pueblo quiso cambiar y cambió a ese presidente, a ese usurpador que está ahorita en la presidencia, porque es un usurpador. Los venezolanos esperan que muy pronto se caiga el régimen de Nicolás Maduro y así pueda Venezuela recuperar esa libertad que tanto desea.